Más o menos Miren ahí Bonito Saludo Chicos, un saludo para todos Si les gustó el stream, hagan clic en follow Se viene esto y mucho más De la mano de Coscu Eh, alguno va a streamear así, le mando a toda la gente para su lado No la quiero perder, mira, 83 personas Lado azul o P, boludo O sea, el lado que te toca el azul o P Implica E, 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 E Y el otro no puede hacer nada, E, 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 E Igual podría haber ganado No, no, no Al demonito Mira si nos vamos a ir a ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira el gordo, hijo de puta! 29 followers Tiene el gordo ¡Oh my God! Dos personas viéndolo No, no, no Gordo Qué gordo A ver Ay, por favor ¿Cuál es la página del monito? No, 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 no ¡Aaah! ¡Monito! Jodido, gordo Mirá Ey, no, 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 no Ey, es que es muy épico El chaval me viene a contar con esta risa Con esta cara Tomex in the house No, ¿por qué se ve así? ¡Dios! Mirá, mirá el fan Ex Bravo You get like a boss Oh my God Jodido fan Dios mío Jodido gordo Bueno Lo dejo con el stream de Doble Nelson O el stream de Mantarraya Chicos Nos estamos viendo Un saludo para Monito Que salto gordo Después lo voy a poner ahí en mi stream también Live now Go to channel Vamos a invadirlo a Monito La Coscu Army Haciéndose presente en el stream de Monito Me saco un moquito Para Monito Mirá Re chubi los cositos que tiene Monito Dos personas que tenías Gordo Gordo Puto Papá Olvídate Lado azul OP Me van a bloquear Me van a eliminar Un saludo para Doble Nelson Acá papá Acá Acá Doble Nelson querido Lo estamos viendo Chicos La gente del stream Siempre la mejor onda Loco Me bardeo con el monito Van y lo bardean al monito Me baneo con Mantarraya Van y lo banean a Mantarraya Mi amigo con Mantarraya Van y se amigan con Mantarraya Es clave Es clave Mi amigo con Doble Nelson Van y se amigan con El gordito Nelson Boludo Me tengo que ir al boliche Boludo No me baneé No comí No Dios Isabel La re puta madre La cara de monito en representación Voy a hacerme una papada artificial Voy a jugar contra el chaco de cosco No me puedo mirar la pija Creo que está por ahí abajo Soy monito Te ha quedado monito Porque una vez fui al zoológico con mi mamá Y me dijo que los monitos eran unos animales buenos Y bueno nada O sea Yo Yo soy monito Y soy challenger Y por ser challenger Y por ser challenger mi vida es mucho mejor Yo antes 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 era Antes era Diamond Y mi familia no me quería Pero cuando llegué a challenger Es como que Todo se volvió color De rosas Y Nada O sea Yo Me considero una mucho mejor persona Desde que soy challenger Le gané a cosco con el chaco ¿Por qué? Porque Porque Yo jugué con una cuenta Que es la mía Que soy retador Y tengo Unas páginas de runas Que solo tienen los retadores Y Y nada O sea Tengo el lado azul Que implica poner cajitas por todos lados Y Cocu jugó agresivo Porque se tiene que ir Y bueno Y me ganó Y le gané Y Y Y Soy revirgen ¿Sabían? Nunca la puse Bien Esta es mi cara Oh 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 Bueno Desconecté el stream Porque me siento demasiado Ouneado Así que me voy Voy a hacer una voz más de virgen todavía Bueno Yo soy manito Manito Y Vengo A 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 Coscu Así que vengo Al stream De él Y soy El viewer Número 80 Y nada más Quiero decirle Que lo fanéo mucho Y que como me hizo perder una promo Eh Eh Lo agregué a favoritos Y puse follow Y ahora soy amigo de él Pero le gané con el chaco Así que debo estar enojado En realidad Eh Yo paso Las Veinti Eh Mi día tiene Veinticuatro horas De las cuales Eh Veinte Juego a LOL Y miro Guías En Mabafire Porque Las leo todas Para aprender más Y Y Las otras cuatro horas Me hago la paja Mirando fotos De Tomex Y de Pam Mi papada Es prestigiosa Eh En realidad Ahí se está riendo Pero Pero sarcásticamente Porque sabe que lo estoy imitando Bonito Bonito Escuchame pibe Me tengo que ir al laburo Me tengo que ir al laburo Esto es dinero argentino Por si sos chileno Te digo Esto es plata argentina Son Cinco mil pesos ¿Querés que los cuente? Los cuento Esto es lo que me da a mí Mi boliche A vos ser challenger ¿Qué te da? ¿Una papada? O sea Vos a medida que vas ganando elo Vas Vas aumentando tu nivel de papada Yo tengo esto Y tengo abdominales marcado Mirá ¿Vos qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés papá? Un boliche es un lugar Bueno Voy a explicar Definición de boliche Eh Bye Monito Eh Eh Mirá Un boliche es un lugar Donde la gente no tiene elo Y no hay challengers Los challengers nos quedamos todos en nuestra casa No sabemos lo que es un boliche Lo vemos desde afuera Entonces Un boliche Pasaría a ser Eh Un lugar donde la gente se conoce Habla Se juntan con amigos Toman algo Y Eso Para mí es una mierda Porque yo prefiero ser challenger Y ganarle a Coscu ¿Entendés? O sea Esta papada no se hace sola pa Esta papada tiene años Años de solo queue De solo queue Tiene años De investigar profiles Y de entrar a streams Mmm De otras personas A invadirlos Esta papada no se hace sola Eh Eh O sea Yo les explico Antes de irme Voy a decir algo que es muy cierto Yo soy challenger Y no tengo vida Por eso Como me canso de ser challenger Porque soy muy bueno Y perdí con Coscu Y no lo pude carrear O sea que soy muy bueno al pedo Te cambió la voz perdón Entonces Me cansé de ser challenger Y vine a ver el stream de Coscu Para ver como hace él Para ser tan copado Y bueno Me di cuenta que lo mira un montón de gente Y que Y que todos lo defienden Y tienen un montón de amiguitos Y yo quiero tener amiguitos también Pero no sé si voy a poder tener Porque soy challenger Y un challenger no tiene amigos bronces Un challenger Solo acepta amigos en la booty list Si son de Diamond 3 para arriba Y su nivel De bronces No es compatible conmigo Ni conmigo Ni con mi papada Entonces Ustedes Vayan a hacerse amigos de Coscu Porque yo Me quedo con mi papada Solo con mi papada Ella es mi mejor amiga Ella Ella Puede abarcar dos Hamburguesas completas de McDonald's Con ella Se lo necesita Ella En fin En fin Se fue la papada Me tengo que ir a bañar Me tengo que ir al boliche Tengo que estar a la una ahí Y son la una Y me quedo Bordeando por el gordo bonito Así que Marijas Los amo Los amo Se lo juro Los amo Voy a sacarme un highlight de esto Y lo voy a poner en Youtube Y se va a hacer famoso Yo sé que se va a hacer famoso Porque es la imitación de un gordito challenger Alias Money to Work Entonces Quiero que todos los que no pusieron follow Pongan follow Porque O sea Yo me desvivo por ustedes ¿Entendés? Así que Todos los que no pusieron follow Pongan follow Una vez que ponen follow Listo Ya está Todo hecho Pongan follow Listo Nos vemos Me tengo que ir Si pero no puedo hacer nada Es el cumpleaños de McDonald's Y no puedo hacerle nada No puedo hacer nada Me maniaron Bueno Una carita de Marley Una mezcla entre Marley y Monito Antes de irme Una mezcla de Marley y Monito Voy a ponerle un poco de zoom Soy chaleño Soy chaleño Soy chaleño Le llané Cú Sabe que importa ahora porque mucho tiempo no puedo creer así Y se me cae la papada Se me cae la papada Soy chaleño Paren Ahí estamos Ahí estamos Uno Falta un segundo No, faltan tres segundos para conocer al verdadero monito El monito Marley El monito que tiene el elo tan alto Que su papada no se lo deja ver Tres Dos Uno Hola, soy monito Y vengo A jejearte Y a ser challenger Y me convertí en un poco gay, no importa Mi panza es tan grande Que no me puedo ver la pija Pero no me importa Porque nunca la uso Me fui, me fui Me fui Isabel No me voy más No me voy más No me voy más Me van a echar La reputa madre Si te gustó el stream Hace clic en follow Hijo de puta Yo vivo Por y para ustedes Y si no hacen follow No puedo vivir Chau Me tengo que ir Entiéndanme Entiéndanme que me tengo que ir Chau Nos vemos Abrazo para todos Un beso grande Bonito Fuck you Mapa fuck Espero que sigas viniendo al stream Así nos cagamos de risa todos Chau